Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito puramente técnica y de seguridad que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. Lo vamos a hacer con arreglo a los criterios que ya teníamos en nuestros dos anteriores acuerdos, con absoluto respeto a lo que representan unos restos humanos y, obviamente, a la propia familia. Este decreto ley que hemos aprobado en el día de hoy significa, de hecho, un fortalecimiento de la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas y muestra ya un camino para que en el futuro no vuelvan a ser víctimas de un posible bloqueo presupuestario o institucional del Gobierno central. A la fecha de hoy, que ya se avecina el final del año, nos encontramos con que alguna comunidad autónoma puede tener dificultades de pago ya en el mes de noviembre. Esto significa que, por tanto, se puede declarar la urgencia relativa a que no se menoscabe la prestación de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación, política social, emergencia social, por parte de comunidades autónomas, porque no les hayan llegado unos recursos que les corresponden a los que tienen derecho y que ya venían gastando. El Consejo de Ministros también ha autorizado la concesión de un crédito por importe de 95 millones de euros en los presupuestos del Ministerio de Sanidad, que permita aumentar la aportación del Estado al inserso y financiar las cuotas de seguridad social del Convenio Especial de Cuidadoras No Profesionales de las Personas en Situación de Dependencia. Hemos abierto una línea de crédito a través del ICO de 200 millones para que puedan disponer de ellos en medidas financieras para las empresas que se van a ver, obviamente, envueltas en esta situación y que forman parte también de una ayuda en otra dirección diferente de la que antes he podido comentar. Hemos dispuesto también subvenciones directas tanto a la comunidad autónoma de Canarias como a la de Baleares, con dos subvenciones de 15 millones de euros a Canarias y ocho a Baleares, para que también podamos compartir los esfuerzos que la propia comunidad autónoma va a hacer.